El Guerreque no se fue cuando iba hacia Veracruz Cuando iba hacia Veracruz El Guerreque no se fue Les voy a decir por qué, por lo claro en esta luz Porque lo agarró un rey, el malo de la luz ¡El Guerreque no se fue! 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 ¡El Guerreque no se Los señores del poder, saben mucho de dinero, saben mucho de dinero, los señores del poder. Los señores del poder, saben mucho de dinero, saben mucho de dinero, los señores del poder. El mujer que tenga choque, juega chacha y hay dinero, en su vida va a entender la convicción del poder. Pero que me quiero, que me quiero, que me quiero, que me quiero, que me quiero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.